Si todos hiciéramos como Novak Djokovic, la pandemia no acabaría nunca. Si nadie se vacunara, la enfermedad seguiría acampando a sus anchas por el mundo, matando a miles y miles de personas. De hecho, estamos viendo como por culpa de la insolidaridad de los países ricos que no distribuyen vacunas al sur del mundo, y por culpa de las farmacéuticas que se niegan a liberar las patentes de las vacunas, el COVID sigue evolucionando en nuevas variantes. Si todos hiciéramos como Djokovic, no solo no acabaríamos con la pandemia, sino que enfermedades ahora desaparecidas seguirían contagiando hoy en día. El tétanos, el sarampión, han sido erradicados del mundo gracias a la vacunación masiva. Y a pesar de estar en la sexta ola, a pesar de que estamos vacunados al 80% en España, seguimos con la atención primaria bajo mínimos, con médicas atendiendo a más de 60 pacientes por día, enfermeros que reconocen que están tomando ansiolíticos cada día porque ya no pueden más con la presión asistencial, en un sistema de salud al borde del colapso. Y a pesar de eso, hay gente que sigue sin vacunarse. A pesar de que las personas en UCI con menos de 40 años son en su mayoría no vacunados. A pesar de que ha quedado demostradísimo que la vacunación ha bajado drásticamente la mortalidad. A Djokovic le dejan entrar en Australia a pesar de no estar vacunado, y por tanto incumpliendo los requerimientos del propio país. Pero a la tenista rusa Natalia Vikshanseva, vacunada con Sputnik, no le dejan ni siquiera pasar la frontera. Djokovic se beneficia de ser un hombre deportista famoso, se beneficia de que la mayoría sí nos vacunamos para permanecer en su burbuja de privilegio. Pero si todos hiciéramos como Djokovic pensando solamente en nuestros propios intereses personales, creyéndonos poseedores de una verdad que está por encima de la ciencia y la medicina, entonces no existirían cosas como la sanidad universal, o la educación pública, o las ayudas sociales. Porque tenemos que tener muy claro que si hemos sobrevivido a la pandemia más bestia del último siglo, es gracias a la solidaridad, es gracias al apoyo mutuo, es gracias a que miles de médicos en cada barrio han hecho miles y miles de horas extra para cuidarnos. Es gracias a las familias, a los vecinos, los amigos y las redes de apoyo que han funcionado, y nos han sostenido a todas en lo más duro. Djokovic es como uno de esos suicidas que se ponen a conducir en contradirección en una autopista. Él cree que va en la dirección correcta, mientras el resto va en la dirección contraria. No le importa el daño que pueda ocasionar a otros. Es una vergüenza que la gente y algunos periodistas pongan el grito en el cielo cuando Djokovic no puede pasar una frontera. Mientras en 2020, en el Mediterráneo, se han ahogado 4.404 seres humanos que simplemente trataban de alcanzar una vida mejor. Hablemos de lo importante y dejemos de hacer famosas a personas estúpidas. Gente, muchísimas gracias por vuestro apoyo, dadle like y suscribiros, y recordad que la supervivencia de Spanish Revolution solamente se debe a nuestras aliadas y nuestros aliados. Si te lo puedes permitir, échanos una mano en Patreon. Os lo agradeceremos por siempre. ¡Hasta luego!